Quiero poder transmitir esto que me gusta tanto a las personas que me están escuchando y que ojalá les guste mucho. Espero probarme a ver cómo es mi desempeño presentando mi finita público. Espero poder medir mi nivel como artista, como cantante y espero poder estar entre los mejores. Ojalá salir bien y quedar en la competencia. Que le llame la atención a otras personas que son amantes de la música, está súper bien. Le dan muchas oportunidades en todo caso. Simplemente dar lo mejor que pueda y a ver si tengo, o sea, expresar lo que puedo hacer. Poder divertirme más que nada y dar lo mejor de mí también. Es bacán porque las personas pueden expresar sus talentos. Disfrutar más que nada. Pasarla bien. Sí. Espero que salga bien y que les guste a los demás. De que le haga harta oportunidad a la gente o incluso de, si quieres cantar, como meterte en esto. Estoy feliz porque me gusta cada vez que se hace una de estas actividades aquí en el colegio. Porque me gusta mucho la música, me gusta cantar, tocar guitarra y también quiero dedicarme a esto. Que se abren como puertas para la gente que a lo mejor, no sé, es como quizá, no le da como la confianza a veces para mostrarse o decir, yo canto. Entonces aquí se abren como puertas para que la gente pueda como expresarse y mostrarse sus dotes. Gracias. 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 Gracias.